Música Música Concha La Viana con 14 minutos ¿Cómo estás David? Buenos días Buenos días Francisco, buenos días a nuestro auditorio Muy bien, gracias Escuchando como siempre con atención lo que pasa por este noticiero. Oye, pues es que ya me cansé de hablar de coronavirus y de las pendejadas como las de Miguel Barbosa. Sí, qué bárbaro. De veras que te da más, no sé si me da risa o coraje. Ay, pues era lo que te decía que, ¿cómo es posible que nuestros políticos son los que den el mal ejemplo todos los días? De donde sea, del signo partido, orientación ideológica, de donde sea, son los que dan la nota. Te voy a leer un mensaje tal como llegó. Llegó el que te lo levanta. No, no. Es que le faltó el rating. ¿Le puso coma o no? No, 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 directito, directito. Ay, Carlitos, vas a ver. Oye, ¿y cómo se lo estás pasando en tu casa con este asunto del coronavirus? Pues bien, como la mayoría de la gente, es decir, tratando de actuar con responsabilidad, reduciendo al mínimo la movilidad, salvo esta ocasión, por supuesto, por el interés de estar aquí, de tener contacto con nuestro auditorio, porque, bueno, los medios de comunicación no han parado, como muchas empresas privadas tampoco, de servicios sobre todo, de proveeduría, de alimentación, etcétera, que no se pueden detener, si no, entonces la gente cómo va a subsistir dentro de sus casas, ¿no? Pero bien, vamos, vamos bien, divertidos en casa, haciendo muchas cosas que efectivamente no habíamos hecho ya en mucho tiempo. Vale la pena. Ojalá y vengan más seguido. Sí. Ay, por fin me trajeron un café andate, aquí está, mira, café andate. Americano regular. Este se llama Café andate Chiquito Damián. ¿Verdad? No alcanzo a ver eso. Dicen las letras chiquitas. Dicen las letras chiquitas. David, muchas gracias. Este, adelante. Gracias. Francisco no quiere hablar del coronavirus y lo justifico. Yo haré un último comentario en esta temporada. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de hablar de eso. Lo difícil es encontrar cosas. Todavía, todavía te doy la semana que entro para que hables del coronavirus. Bueno, perfecto. Hablaremos entonces del coronavirus en tiempos de cuaresma, ¿no? Por lo pronto, mire, le entrego esta cita. La crítica es saludable, lo que no es saludable es la burla. Esto lo dijo hace unos días esta periodista y escritora española, Cristina de la Hoz, a propósito de lo que allá y también aquí sucede todos los días en las redes sociales. Esto que vemos con cierta molestia allá, de que haya tanta satanización, no solo de personas, no solo de personajes públicos, sino también, y lamentablemente, pues de enfermos de esta pandemia, ¿no?, de este virus. Porque en las redes sociales los han destrozado, han lastimado a sus familias, y bueno, creo que hay que levantar la voz y decirle a la gente que actúe con más responsabilidad. Por eso pienso que cuanto más pasa el tiempo, menos entiendo el mundo. Pero bueno, eso no significa que no intente explicármelo. Y creo que una de las cosas que más me gusta hacer es observar, analizar, y tratar de interpretar esto que llamamos el presente, o este momento de la realidad, en plena marcha. Siempre, claro, como lo hemos dicho desde el principio, apoyándonos en las voces de otros que intentan, o han intentado, y mucho mejor que yo, sin duda, hacer lo mismo. Y bueno, también estos días de encierro, que nos sirven para pensar muchas cosas, para leer mucho, para hacer cosas, digamos, recuperándolas, también han servido para recordarnos que nadie, nadie, absolutamente nadie, vive al margen del momento histórico que le toca vivir. Por eso sigo con atención, a través de diversas pantallas y de dispositivos electrónicos, por ejemplo, las apariciones diarias del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, para muchos un héroe nacional, para otros un personaje odioso, tanto en las mañaneras, que es donde más lo vemos, como en las conferencias despertinas desde Palacio Nacional, ahí donde este señor nos receta muchas cosas, y hace que todo el mundo, al parecer hoy, intente odiarlo, aunque creo que sin conseguirlo, porque no lo altera, ni lo debilita, desde mi punto de vista. Pero bueno, todo esto, por supuesto, también nos obliga a seguir las múltiples entrevistas a médicos, epidemiólogos, virólogos, investigadores, y bueno, escuche usted, hasta filósofos que llenan los programas de radio y de televisión de manera continua, claro, junto a los cada vez menos tertulianos y periodistas de rigor y de salón, que aún se reúnen por ahí, un poquito a escondidas o a medio escondidas, para comentar lo que está pasando, sin contar los que imprudentemente publican cosas, matando gente que luego resulta que no está muerta. En fin, bueno, pues además de seguir leyendo diarios en formato digital, porque no podemos leerlos en cubículos o en bibliotecas, o en otro tipo de lugares de relajación o de esparcimiento, de charla, como acostumbramos, ¿no?, como en los restaurantes, en los bares, en las cafeterías. Pero hay que hacerlo, aunque ello vaya en detrimento de leer libros y artículos, de escribir, de ver películas ajenas a esta situación, o algunas otras cosas. Esto es lo que hay que hacer, es en lo que hay que estar, lo que es urgente, porque lo contrario, y esto lo acabo de leer también en una cita de un libro clásico, lo contrario es andar en la inopia, o en la babia, dice algunos. ¿Por qué? Andar como eso, amparándonos como siempre en el sentido etimológico griego, significa el que va a lo suyo y el que desentiende de lo público, de los asuntos comunes. Pero, para seguir nuestro presente en marcha, y poder analizarlo, y juzgarlo con la mayor precisión y mayor rigor, como se dice, ahora y en el futuro, hay que seguir pues la evolución de los acontecimientos y de los conocimientos. Pero no para, dentro de unos meses, haber vivido esta experiencia, y no ser capaces de entender o de decir con fundamento nada al respecto. Más allá de haber visto las nuevas series de Netflix, sin tener en absoluto, por supuesto, nada contra eso, aunque ello suponga solo, como dicen precisamente los filósofos, cultivar el ego diminuto. No haga solo eso, también lea. Pero como nos tocan tiempos más exigentes, y al mismo tiempo más generosos y ambiciosos, pues le comparto esto último, este último apunto, sobre el SARS, COVID-2 o COVID-19, o llamado, coloquialmente, coronavirus. Tiene que ver con esto. Quizá sea el de destacar que como es un asunto muy complejo, del que habla mucha gente y no dice nada, es decir, está compuesto de muchas partes, no cabe entenderlo pues de manera unívoca o simplista. Y como que hay que atender a una pluralidad de factores, de variables y de categorías, entonces es necesario tratar con ideas, con la posibilidad de desbordarlas a las mismas, y en franca oposición a distintos tipos de reduccionismos, de formalismos o de fundamentalismos, que también vemos que opinan continuamente en las redes, tan imperantes pues en estos días, para quizá intentar solo asomarnos a la ventana del mundo, esta es una expresión también de la filosofía, para aportar algo de luz, yo diría, de sosiego, de calma, como medicina del alma a la situación. Y solo le diré un apunte más. Desde el punto de vista psicológico, por lo que he podido leer, no por lo que sepa realmente, cabe señalar que existir es coexistir, aunque estemos encerrados en casa. Y habitar es cohabitar, porque estamos precisamente encerrados con personas en casa. Aunque muchas personas parecen ser incapaces de permanecer quietos, sin estar expuestos continuamente a las multitudes, ya no sé cuántos estímulos externos, y salen a la calle, como esa foto que vi ayer en Madrid, de un sujeto que se disfrazó de perrito para poder salir, no aguantó el encierro. O hace una semana, la mujer que se disfrazó de dinosaurio, si mal no recuerdo, y bueno, vimos las imágenes como la policía no le pudo colocar las esposas por el grosor del disfraz. En fin, creo que estas personas hacen verdadera aquella máxima del filósofo y pensador francés Blaise Pascal, que hemos citado aquí muchas veces, y que señala que todas las desgracias del hombre se derivan de que su principal problema es no poder estar tranquilamente en soledad y en silencio en una sola habitación. ¿Por qué? Por las catastróficas consecuencias que todos conocemos. Ya Francisco lo decía ayer, por ejemplo, en el ámbito de la educación. ¿De qué estoy hablando? De esto que podríamos llamar el nuevo homo agitatus. Le voy a tomar prestado el término al escritor madrileño Jorge Freire, que por cierto acaba de publicar una nueva novela que se llama Agitación sobre el mal de la impaciencia. Muy recomendable. Tiene 15 días de haber sido publicada en España. No está aquí en México. Puede consultar uno partes en internet, por fortuna. Ahí Jorge Freire nos describe algo que estamos viviendo aquí. Las personas hoy mismo casi prefieren la enfermedad antes que permanecer entre cuatro paredes, en su domicilio unas semanas. No digo todas, por supuesto. Ni sé si son muchas épocas, pero sabemos que sí, que sí las hay porque las vemos circular en la calle a través de las pantallas de televisión o de cualquier dispositivo. Y pienso que una cosa son los hábitos y las rutinas y otro muy diferente las consecuencias económicas que se derivan de todo esto. Pienso, por ejemplo, a favor de ellos, que existen situaciones especiales como las de personas de edad avanzada que viven solas y presentan problemas de movilidad o la convivencia con una persona peligrosa por su carácter violento. Imagínese una esposa que es golpeada y que en este momento tiene que permanecer recluida en casa y tiene ahí a un golpeador, ya no digo en potencia, sino con setuidinario. O alguien que por su discapacidad necesita salir a la calle. Pero también pensemos en aquellos que, por ejemplo, en este momento se han quedado sin luz, sin agua, porque hay un problema grave aquí en la ciudad para el abasto de agua. En fin, que uno deba permanecer en su casa no es el fin del mundo, aún teniendo niños pequeños con todo lo que yo supone. Hay que acabar, pues, con la victimización de quienes tienen comida, bebida, conexión a internet, etc., que además tienen un perro, pero parece, por sus publicaciones, que estuvieran en un campo de batalla. Están molestos, enojados porque están ahí y lo tienen todo, ¿verdad? Los pobrecitos se agobian por no poder hacer running o viajar a donde sea, despavoridos, acaso huyendo de sí mismos y hacer que pase el tiempo. Como aquellos aristócratas italianos, recuerda usted, que huyeron despavoridos al campo, huyendo, pues, de la peste negra sin saber que allá, precisamente en el campo, lo que abundaban eran las ratas y las pulgas transmisoras de la enfermedad. Entonces, ellos mismos fueron los causantes de la propagación en aquellas épocas. Pues sí, a muchas personas que usan su casa prácticamente solo para dormir o la hacían y que ahora, al verse obligados a permanecer dentro de ella más horas de las que nunca había imaginado, pues, ¿qué sucede? Que se les cae la casa, la casa encima y no saben qué hacer con ello. En fin, creo que cuando vemos a los europeos en las ventanas, en los balcones, en las terrazas de sus casas para poderse aplaudir, a cantar y hacer otras cosas, pienso que quizá lo hacen no para sentirse solos, sino para ser comunidad, quizá queriendo exorcizar el miedo que les invade y a la vez saludar y ver, ya que no tocar, a sus vecinos, a los que quizá sea la primera vez o la última, según sea el caso, que los vean. Pero aquí en México nosotros no hacemos eso, Francisco, y tal vez no lo vamos a hacer. Pareciera que no es ni nuestra forma cultural de expresarnos, ni tampoco la forma de nuestras viviendas como están, salvo en vecindades y lugares así que persisten en la Ciudad de México. En fin, pienso que esta crisis coronavírica, por llamarlo así, sirve más bien para mostrarnos los conflictos entre los planos éticos, morales o políticos que estamos viviendo y en los que todos estamos inmersos porque nadie está exento de ella. Y finalizo con uno solo de estos. Desde el punto de vista ético, creo que debemos seguir esforzándonos en una norma ética fundamental, la que yo podría llamar la fortaleza, es decir, con el buen cuidado o preservación, no solo física, sino también psicológica de nuestro cuerpo y de nuestra mente, teniendo en cuenta que está tal vez hirida en dos, diríamos, una fortaleza hacia adentro, hacia nosotros mismos que pudiéramos llamar nuestra firmeza de carácter y otra hacia afuera que podríamos decir la de generosidad porque cuidarnos de nosotros significa cuidar a los demás. Y sí, no es un caso solo nuestro, en particular recluirnos, pensémoslo así, no, no lo es porque si no cumplimos estas disposiciones podemos afectar a los demás. No se trata pues de que cualquier persona se encierre en su casa, beberse una botella de mezcal o de whisky diariamente, sino que con su acción o por el contrario con su descuido está perjudicando o puede hacerlo otras personas. Y al hacerlo con estas acciones que he visto en algunas publicaciones llamadas incívicas o insolidarias que son palabras que de repente no nos son muy comunes, bueno, lo que provocan es perjudicar las normas de toda una sociedad. Bueno, falta mucho por pensar sobre la moral y la política, pero eso será en otra ocasión. Finalmente, Francisco ya nos ha convocado, tendremos que hablar sobre estos dos planos y sobre el tiempo de la cuaresma para el coronavirus. Por lo pronto, le dejo la reflexión, no es tan malo quedarse en casa, al contrario, puede convertirse en una de nuestras principales fortalezas. Gracias, David. Excelente día, excelente comentario. Son las ocho de la mañana con treinta minutos. Pausa y regresamos.